Hola gente, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Nativa y hoy vamos a hacer unos exquisitos gnocchis, una receta familiar que en el río de la plata nos falta el día 29 de cada mes en la mesa de la gente, igualmente los podemos comer cualquier día del año, miren que ricos que se ven estos gnocchis, el primer paso es cocinar las papas, el secreto está en que las papas no absorban mucha agua, porque después hay que agregar demasiada harina y quedarán pesados, se pueden hacer al microondas o hervimos las papas con cáscara y las pelamos en caliente, miren que bien que quedan en el microondas, yo las pongo en una ollita apta para microondas, unos 5 a 8 minutos con un poquito de agua y así quedan las papas, en pantalla están viendo los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la masa de los gnocchis y en la descripción les dejo las cantidades necesarias que vamos a necesitar, bueno ahora pasamos a hacer el puré de papas, yo lo estoy haciendo con un tenedor pero si en casa tenés un pizza papas lo utilizas, bueno gente suscríbanse a este canal para más recetas como esta y no se preocupen si queda algún pedacito de papa en el puré, después cuando comemos el gnocchi tiene algún pedacito de papa sentimos que realmente están hechos con papa, ahora el próximo paso es hacer la corona con el puré de papas, el puré de papas ahora en este momento está tibio pero también lo pueden utilizar frío, lo pueden hacer de un día para el otro no hay ningún problema, lo que sí tenemos que asegurarnos es que la corona quede bien bien firme y que no se vayan a esparcir los ingredientes que vamos a colocar en el medio, ahora lo que hacemos es espolvorear en la corona polvo de hornear que nos va a ayudar a que nos queden más livianos, salpimentamos y cascamos un huevo en el medio y así nos va quedando la corona, seguimos ahora colocando la harina por el costado de la corona y si quieren agregarle queso rallado, hacer gnocchi con queso rallado también sería luego de la harina y ahora vamos a integrar todos los ingredientes, el tips para que queden bien los gnocchis es que no se amasa la masa, miren como hago yo que lo que hago es integrar los ingredientes, si los amasan van a quedar duros, así tiene que quedar esta masa que queda con un pedacito de papa pero miren que el resultado queda muy muy rico, queda en una seda, la verdad que tienen que probar esta receta, ahora ya vamos a pasar a proceder armar estos gnocchis, cortamos un pedazo de masa, armamos el chorizo y así seguimos con toda la masa, la verdad que rinden un montón, es una receta familiar imperdible y súper fácil y rápida de hacer, ahora seguimos armando chorizo y así con toda la masa, se puede cortar pero no le hagan problemas, lo que pasa que quedan muy muy suaves, así nos quedan todos los chorizitos y ahora lo que hacemos es ir cortándolos con un cornet, con un cuchillo, con lo que tengas en casa y pasarlo por la ñoquera si es que tienen, si no con un tenedor pero eso es algo que irrelevante totalmente porque la verdad que lo que tienen estos gnocchis es sabor, si tienen ñoquera son bien baratas, no salen caras y se encuentran en cualquier bazar, ahí vamos formando cada ñoqui y los vamos colocando en una placa o en la mesada pero con harina por si hay humedad para que no se peguen y ahí seguimos formando los ñoquis, miren qué lindos que se ven, van quedando muy muy bien y la verdad que rinden una cantidad, si quieren entretenerse con la familia pueden hacerlo en familia o con los niños también, así quedan estos ñoquis muy muy bien, yo voy a seguir con todo lo demás y miren qué copada que está la mesada de ñoquis, la verdad que no me voy a quedar con las ganas hoy de comer estos exquisitos ñoquis, miren qué lindos que formados que quedan y la verdad una receta muy simple de hacer, lo que hacemos es hervir agua con una cucharada de aceite y cuando están hirviendo colocamos los ñoquis y son muy muy rápidos de hacerse, en un minuto ya quedan prontos, cuando sabemos que están prontos, cuando flotan, los colocamos en un plato o en una fuente que esté aceitada y ahí con una espátula los vamos dejando, miren qué producción de ñoquis que hay en esta casa porque nadie se va a quedar con ganas de comer unos exquisitos ñoquis, tienen que probar esta receta, tienen que hacerlo y la verdad que yo lo voy a acompañar con una rica boloniesa, esa carne y esa salsita que no falta porque la verdad que vienen muy muy bien con estos ñoquis, bueno gente prueben esta receta, comenten, suscríbanse al canal y no puede faltar en esta receta el queso rallado, bueno gente nos vemos en el próximo vídeo y no se olviden de poner la monedita debajo del plato para que nunca falte la plata, chau!